¡Dáme la de! ¡Una! ¡Otra de más! ¡Dos! ¡Listo! ¡El tapito y la fe! ¡Vamos! ¡Eso muy bien! ¡El tamalito! ¡Ay, gracias, mi amor! ¡Chau! ¡Ahora sí! Todos los que han venido a esta fiesta fue el dueño de mis tres hermosas todos los que han venido a estar con los tres princesas y porque las quieren mucho chicos todos super fuerte ¿A ver, pero primero digo, ve? Sí, ya va a salir algo de ti. ¿Qué te deseamos a ti? ¿Cómo? Te deseamos a ti. ¿Cuál es el año feliz? Te deseamos a ti. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!